El 6 de febrero con Estela Votando por ella si ganamos Con una política diferente Para tu familia y para ti Por Estela si votamos Con Estela si ganamos Por Estela si votamos Quiero agradecer Quiero agradecer Esta fiesta anticipada Del club que tendremos Dentro de 31 días Aquí en la casa Y en el barrio que vio nacer a Nacho Mocroy Y en Estela Ponte Hoy cuando aún Faltan 31 días Para lograr el triunfo Hemos ido consolidando Paso a paso La suma De mucha gente Que confía No solamente en el triunfo De nuestro proyecto Sino en la responsabilidad Y la honestidad Que va a caracterizar Al gobierno De Ricardo Barroso Agramón Que será el próximo Gobernador De la ciudad de México Nacho Mocroy Nacho Mocroy Es el complemento ideal De una fórmula Que hemos podido consolidar Junto con Ricardo y Axel Para poder recuperar Nuestro municipio Y nuestro estado De las garras De los funcionarios Deshonestos y corruptos A los penales Y que planicen sus maletas Porque ya les queda Muy buenos días De gobernar Papagalí Por eso Quiero decirles Que también Que también esta parte Es importante Porque como lo acaba De anunciar aquí Nuestro amigo ingeniero Hoy un grupo De dirigentes Inderigentes Y honestos Del partido Convergencia Decideron Renunciar A su partido Y sumarse Al proyecto Ganador En Baja California Les unen la paz Sean ustedes bienvenidos Les quiero decir A todos los Subcalifornianos Y de manera muy especial A los paseños Que si la elección Que si la elección fuera hoy Ya ganamos Pero como va a ser El 6 de febrero Vamos a arrasar Todos los mayeros Y vamos a Debergar Con nuestro cariño A la paz Ahí estamos Hoy me decían Otra vez Que si voy a poder Gobernar A los 30 años Yo les dije Que si puedo Porque tengo el ejemplo De gente como Nacho Que a los 21 años Comenzó a formar Un negocio Y una industria Como esta Y ahora es un ejemplo Para todos nosotros Que con ganas Con trabajo Honra de ellos Y con mucho amor A la tierra Así se pueden hacer Las cosas Estoy caminando Y estoy recorriendo Las calles Con gente Como mi amigo Axel Que al final De la jornada Nadie me puede señalar Que ando vendiendo Ni a un corrupto Ni a un ratero Ni a un mentiroso Estamos gente De bien Y gente comprometida Que sabe cumplir Estamos en un proyecto Que se está sumando Día con día Gente Personas Amigos Paseños Y no paseños Que quieren hacer De Baja California Sur El estado De oportunidades Que soñamos Todos y cada uno De ustedes La contienda Acaba el 6 de febrero Y de ahí en adelante Vamos a gobernar Para todos Vamos a gobernar Para todos Los que vivan En el municipio De La Paz Y todos los que vivan En Baja California Sur Este 6 de febrero A sacar A los amarillos Vamos juntos De este 6 de febrero A no dejar entrar A esos pintumos Que ahora nos quieren Bañar Vintiéndose de azul Vamos juntos Con Estela Con Nacho Con Axel Y este camino A tomar el nuevo rumbo De Baja California Sur ¡Muchas gracias! Con Estela Si ganamos Con Estela Si votamos Si es Independiente Si es Abra El